Número 20 ¡Bienvenidos a un 20! ¡Una, dos, tres! ¡Bienvenidos a un Vlog Más! ¡Número 20! ¡Bienvenidos a un Vlog Más! ¡Día número 20! Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un Vlog Más número 20. ¡Hola! ¡Hola! Estamos acá y este... En este día voy a empezar a hacer... Quiero hacer un rico pan porque ya tengo ganas de hacer desde cuando un pan de caja y aquí tengo la caja, ahorita se los voy a mostrar. Y se me antoja ponerle nueces y frutos, pero la verdad no tengo frutos secos más que las nueces, así que nada más le voy a poner nueces y le voy a poner este azúcar, un glaseado encima del pan, que ahorita van a ver cómo lo voy a preparar. Esta es la caja de harina que voy a estar usando. Es de cajita. Me gusta mucho este de Red Pal Belwell, no lo sé pronunciar. Me gusta este tipo de pan porque sale muy esponjadito y tiene muy buen sabor. Y le voy a poner tres huevitos, un poco de aceite, leche. Aquí en la caja dice que se puede usar con... le podemos poner agua, pero yo la verdad no le quiero poner agua, le quiero poner leche para que quede más rico. Y aquí tengo ya las nueces. Aquí tengo las nueces. Lo voy a estar haciendo en este molde, pero no encuentro mi máquina. No encuentro la batidora, no sé cómo lo voy a hacer. A lo mejor lo voy a estar batiendo nada más a mano. Ahorita voy a seguir buscando. Lo voy a estar batiendo en este traste y voy a poner toda la arena que viene aquí adentro de la caja. Y este sobre lo voy a vaciar. Le voy a poner un poco de leche. Ahí dice que es una taza. Pero yo más o menos le calculo. Para que quede bien la mezcla. Que no quede muy espesa ni tampoco muy aguado. Más o menos así. Aquí tengo ya preparados los tres huevos. Los huevos los saco yo antes del refrigerador para que no estén fríos. Porque si están muy fríos, el huevo no permite que el pan se esponje y yo lo quiero esponjadito. Y ahora le voy a poner el aceite. El aceite lo voy a poner un poco. Más o menos así. Y yo lo así a batir. Ya encontré mi batidora. La tenía bien guardada. Y pues yo la batidora a mí me gusta usar. Ay, ya se me cayó. No lo puse bien. No lo toré bien. Ya quedó bien batidito. Ya le batí por tres minutos. Y ahorita le voy a poner las nueces. Las voy a picar. En esta cajita dice las instrucciones. Aquí dice que lleva tres huevos. Una taza de leche. Perdón, una taza de agua. Miren, aquí está. Pero yo le puse leche. Y de aceite, media taza de aceite. Y yo le puse menos de la cantidad. Ustedes lo pueden hacer igual. O le pueden quitar menos. O ponerle de más. Pero pues aquí están las instrucciones. Yo no le puse tal y como decía allí. Yo le calcule a mi gusto. Como yo siempre lo he hecho. Y me queda siempre bien. Igual. Y este es de sabor chocolate. Huele riquísimo. Ahorita ya está. María ya le está poniendo aceitito al molde. Voy a usar este molde de aluminio. Porque me gusta mucho que queda sin pegarse. Y queda muy bien allí en este molde. No se pega y queda esponjoso. Ahora sí le voy a poner las nueces que ya piqué. Y lo voy a moler otro poquito. Ya prendí el horno a 177 grados centígrados. Y ya está listo el molde. Con un poquitito de harina para que no se pegue. Primero pues aceite o mantequilla. Y después un poquito de harina. No tenía yo harina. De la que se usaba uno comúnmente. Pero le puse un poquitito de harina de las pancakes. De esta. Que pues también se puede usar. No se lo voy a vaciar. Bueno ya estoy lista para meterlo. Estoy usando un molde de 29 por 23 por 5 centímetros y lo voy a dejar más o menos media hora. Ahorita voy a checar a ver cuánto tiempo va a tardar en que se cose. Ya le piqué al pastel y salió limpio el cuchillo, así que ya lo voy a apagar, después de 45 minutos. Aquí de este lado le metí el cuchillo y por eso quedó así como huequito, pero ya está, miren. Ya sale limpio. En lo que se enfría el pan voy a hacer un glaseado aquí, un glaseado para ponerle encima al pan y lo voy a hacer con azúcar glas, que también le llaman azúcar en pan, y le voy a poner limón. Aquí ya tengo el jugo de limón, se me fueron unas cuantitos grumos, pero pues para estas las coladeras no las usé. Ahora sí le voy a poner el azúcar. Son 8 cucharadas soperas de este tamaño. Y ahora sí lo voy a revolver bien, bien para que se haga el glaseado. Aquí le pusimos 2 cucharadas más, así que van a ser 10 cucharadas. Y la mitad de un limón, pero el limón este que tengo acá, que utilicé, está muy grande. También se puede hacer con clara de huevo, pero no tengo huevo. Y también queda muy rico y más, como más manejable para poner la azúcar encima del pan. O el glaseado. Me vine aquí a sentar un ratito en lo que se enfría el pan. Ya nada más le quedan como unos 3 minutitos para que se enfríe. Y en eso estoy lavando la ropa. Pero fui a ver la lavadora. Le iba a poner un poquito más de jabón, pues a mi consideración para que se lave bien. Le puse 2 tapaderitas, pero sentí que le faltó un poquitito más. Y vengo y ya me ganó la condenada. Y ahí sí me hizo enojar tantito y dije, ay condenada lavadora, ya me ganaste. Pero porque le puse un ciclo, les voy a explicar qué ciclo le puse. Este de lavado express, casi no se lo pongo. Casi no lo uso. Es primera, como 2 veces con esta que lo pongo. Pero pues ya me ganó la lavadora. Ojalá y me quede bien la ropa y que huela limpio. Porque si uno no le pone suficiente jabón, no quiero decir que se haga una espumota y que se tire, no. Porque también hay que tener medidas. Como les digo, les puse 2 tapaderitas. Pero uno de mis pantalones, la verdad, tenía mucho polvo. Aunque lo sacudí, pero ese quiero que se lave bien. Así que bueno, ojalá y que espero que quede bien la ropa. Este, pues ahora iba a traer el mandado. Llegó mi esposo de trabajar, le di de comer, ya no les mostré. Hoy comimos caldito de camarón con arroz rojo. Ya no les mostré porque pues se me pasa el tiempo rápido. Y esa comida la había hecho el día de ayer. Y aquí están, miren, ahí dejamos los platos. Aquí, ahorita los voy a recoger. Aquí está el poquito de arroz que quedó. Marco ya está aburridito. ¿Qué tienes, Marco? ¿No estás viendo la tele? ¿Por qué? Yo tengo medio sal. ¿Ya no? Ponte en el libro, dijo, otra vez. ¿Cuál? El de español. El que te había dicho que leyeras, ponte en la isla otra vez, por favor. Y este, y eso fue lo que comimos. Ay, ¿qué les iba a decir? Miren, esto que está aquí, que tengo aquí, no vayan a pensar que me lo hizo ausencia o mi esposo, no. Cuando me puse a berrar el patio de allá afuera, cuando limpié el patio que fue el día de ayer, pues había mucho polvo y yo estaba sudando. Y como no me bañé luego, luego, pues tardé como, creo que unas tres horas para bañarme. Se me puso así, miren, como que me agarró alergia. O no sé cómo se le puede llamar, porque me dio mucha comezón. Pero yo trato de no rascarme para que no se me haga infección. Pero miren cómo me quedó. Pero ya me puse una pomada que mi esposo me trago, que es bien buena para esto. Así que no vayan a pensar que es otra cosa. Pues vamos a ver el pan, porque ya de estar, ya tengo el glacia de horta, se los muestro. Ya miren que quedó, sí quedó bien. Esto lo voy a voltear, todavía está un poquito calientito de acá. Lo voy a voltear. Ahí se quedó pegado allí. Bueno. Bueno, pues ya le voy a poner el glaseado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo voy a decorar con un poco de nueces. Le voy a poner de estos trochitos de colores que tengo de sabores. Pues ya está el pan. Lo voy a meter al refrigerador para que se seque bien el glaseado y quede un poquito más blanco. Ya voy a sacar el pan, ya está. Aquí ya tengo listos unos cafés y eso es lo que vamos ahorita a cenar, un pancito con cafecito. Así que va a ser segundo pastel para mi esposo. ¿Para ti solito, Marco Aurelio? Sí. No. No, es para mí todo. Sí. 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 No, porque hay tres trochitos. ¿En qué trochitos? Así, aquí ponla. No importa, ahorita agarramos la misma. Este, mi esposo está bien, ¿estás desvelado todavía? No, ya no. Ya no. Y este, se acababa de despertar porque estaba bien dormido. Llegó de trabajar. Lo eché un, ¿cómo se llama? Un coyotito. Una siesta. Una siesta. Y ahorita te voy a echar más fiesta. Más fiesta. Vamos a probar este pan, a ver qué tal está bien. Sí, te lo pasaste muy bien con tus amigos, ¿sí o no? Muy bien. Sí, me están preguntando, yo bueno, yo me la pasé bien a gusto y más que en la noche vinieron unas de las esposas de los compañeros de él, que creo que a lo mejor van a volver a venir. Quieren para el 25 celebrar el Navidad. Ah, después del 24. ¿El 25? El 24. Ah, el 24 o el 25. El 24. Ah. Los mismos. ¿Los mismos? Sí. Con sus esposas y sus niñitos. Porque nada más vino una muchacha, vino esposa de este, de Lorenzo. Vino la esposa de Lorenzo con sus dos niñitos, estuvieron jugando con Marco. Ahí estuvieron bien entretenidos viendo la televisión. Allá. Que hasta... Que hasta luego ustedes estaban peleando, pero por el juego. Y este, también este, ¿cómo se llama muchachos, Morelito? ¿Cómo se llama? Josep. Josep vino su esposa, pero ya llegó ella ya tarde, porque pues también trabaja. Pero a lo mejor vienen otra vez para el 24. Si Dios nos presta la vida, pues aquí vamos a estar otra vez conviviendo. Si es que van a venir y si no, pues nada más nosotros. Pero, este, pues yo le quise hacer el pastel a mi hijo, es... ¡Ay! Amigo. Hola, hijo. Yo le quise hacer este pan a mi esposo para que esté... Pan. Pues para que lo pruebe y lo disfrute, porque yo tenía ganas de hacerle un pan. ¿Lo hubieras hecho el 24? ¿Qué es el 24? Pues un pastelito. Uno de tarta. Este, y a ver si te gusta. ¿Ok? Aquí, que vamos a probarlo. Se ve sabroso. Sí, así que lo parta otra vez. Que lo parta. Tres, dos. Así como cuadritos, porque si te haces así nada más en cuatro. Así. ¡Ay! No, así como pastel, ¿no? Sí. Sí, como pastel. Ándale así. Así. Yo la verdad... Se ve rico, para la vez no rico, porque se ve tan... Sí, así si quieres. ¿Verdad? ¿Mamá? ¿Qué dijo? Se ve rico, para la vez no rico, porque se ve como muy dulce. Pero... Nada más con lo de arriba que tiene el azúcar, el glaseado. Pero está rico, como se ve rojo, se ve antojado. Bueno, lo voy a hacer ya bien, porque... ¿Cómo se llama? Porque si no van a decir que te voy a dar una cuchara de la mezcla. Erran, porque no te tomaste tu cervecita, por eso. Ahora sí lo vas a hacer mejor. Es que ese día, la verdad, lo hicimos improvisado, y este... Y mi esposo... Él, la verdad, ¿tú querías o no querías la carne asada? No. Con tus amigos. Pues no estaba yo indeciso, porque... Es que... Ay, perdón, ajá. Es que no había dinero. Sí. Entonces, yo como yo tenía... No me habían pagado, no me habían dado mi... Mi aguinaldo. Su aguinaldo. Entonces, yo tenía un ahorradito, y le digo, no, le digo, yo te voy a dar de lo que yo ahorro, porque siempre yo ahorro del gasto que él me da. Y le digo, no, vamos, vamos por la carne asada y todo. Él le habló a sus amigos, prácticales. Todo el día. Que la lance a Guatemala. Ah, sí, a Guatemala le hablé para que le hiciera el favor de, con su carro, ir a comprar rápido todas las cosas. Y lo hicimos, pero... De improviso rápido, ¿verdad? El mismo día que él llegó. Pero con el carro rápido se mueve uno, ir a comprar todas las cosas. Sí, en el carro rápido. Hasta compramos una lona que ni la usamos. Porque pensábamos que iba a llover y ves que había estado lloviendo. Y bueno, gracias a Dios que no llovió ese día. No, no llovió. Y hasta estaban bailes y bailes las esposas de los muchachos, todos bailando. Todos bailando. ¿Cómo estaban, mi amor? Todo estaba alegre, mi familia. ¿A qué hora se terminó la fiesta? A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. A las 5.25. A las 5 de la mañana, pero la verdad nos la pasamos bien a gusto. Y yo sé que me están viendo las muchachas. También los muchachos, los chicos que vinieron aquí en la casa. Muchas gracias por estar aquí con mi esposo. Y les mandamos saluditos. Que mi esposo diario los ve. Ella no les manda saludos porque el diario los ve. Sí, son mis amigos, compañeros de trabajo y unas personas que siempre me ayudaron. Y cuando estaba yo enfermo, ya les había dicho que ellos me ayudaron mucho. Ellos me ayudaron mucho. Ah, venía varias veces a cobrar. Cada semana, dos meses que no estuve trabajando, ¿verdad? Y estuve enfermo. Semana por semana ellos me apoyaron con dinero. Sí, traían la despensa. La despensa de 1.500, de 1.000 pesos. Sí, la verdad. Cada semana, cada semana. Nunca nos dejaron sin comer. Muy buenas personas y por eso digo, Diosito nos socorre con amistades, con... Pues con todo lo que nos socorra, Diosito, con trabajo. Pero aquí estamos gracias a Dios. Y también a todos ustedes que nos están apoyando, que nos ven, nos echan sus comentarios. Bueno, nos ponen nuestros comentarios. Digo, nos echan porque... Nos echan por... Porque nos los echan ahí, con el dedito nos los ponen. Voy a cortar porque ya se está frisando, mira. Ya se hace así. ¿Lo puedo probar? ¡Vamos! Quedó bien esponjadito, miren ahí se ve que está bien esponjadito y le da muy rico sabor el glaseado con el limón. Sí les recomiendo que hagan este tipo de pan, la cajita que les mostré porque la verdad quedó bien bueno. ¿Te gustó? ¿O más o menos? Tú diga a ver. Es que el limón no le gusta y el glaseado sabe mucho al limón. Ah, sí, no me acordaba que... pero ni en la tecate te gusta, ¿verdad? No. Es raro que le guste en el limón. Y tiene un toquecito de limón, pero a mí me gustó. Ya terminamos de cenar. Vengo a recoger mi ropa, toda esta que está aquí la voy a recoger, toda la voy a sacar y la voy a llevar a atender. Pero primero les quiero enseñar, no les enseñé la lona que compré, miren, es esta la lona. Es de color azul fuerte. La verdad no me gustó el color, pero no había de otros colores. Y este, no sé si regresarla porque le pregunté al joven. Y ahí tengo el recibo. Aquí está el recibo, aquí lo tengo guardado. Y quiero darles la dirección, más o menos dónde está, porque una de mis suscriptoras me pidió que por favor le diera la dirección. Se llama Plásticos Cancún. Aquí están, miren, Plásticos Cancún. Y está por la López Portillo. Aquí está la dirección. Ahí van a encontrar esa tienda, está grande, me encantó la tienda. Tienen muchas cosas, tienen cosas de barro, tienen este, ollas, no, cubetas como para hacer tamales. Tienen plásticos, como cuando hace uno fiestas o va a hacer uno como primeras comuniones, bautizos, tienen todo eso. Todos los plásticos para poner en la mesa, jarras, vasos. Me gustó la tienda porque está grandísima. Yo nunca había ido, es primera vez que voy. Y eso porque nos llevó el joven y porque nos llevó él, conozco lo que, conocí la tienda. Pero quiero volver a ir y no sé si vaya yo a comprar algo porque se me antojaron unas como macetas de plástico bien bonitas. Pero pues ya no usamos la lona. A ver, a ver, este, de todas maneras me sirve como para poner ahí. Ya voy a poder tender mi ropa allá afuera sin problema de que se tenga que mojar. Ahorita voy a atender todo esto, pues aquí adentro, otra vez en la sala. Y eso es lo único que voy a estar haciendo. Ya la noche ya se nos fue, ya es bien tarde. Ya nos vamos a acostar, ya dentro de un poco. Mi esposo, de hecho, ya se fue a la cama. Yo voy a terminar toda mi ropa de tenderla. Aquí tengo unas que tengo aquí ya en el gancho. Y eso es todo lo que voy a hacer por el día de hoy. Muchas gracias por estarme acompañando el día de hoy. Que se la pasen muy bien en sus casitas. Les mando muchos besos y abrazos. Ya saben que los quiero mucho. Bye.